CDN es en la región. Si me devuelves el control, Alejandro. Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Hernán Arcidiácono de Cabase Argentina, pero en este caso estoy aquí por la guía X. Mi presentación es respecto a nuestra visión desde los IXPs, respecto a las CDNs y en particular cómo entendemos nosotros que somos el punto ideal en donde una CDN debe considerar el desembarco cuando considera nuestros países. Bien, con lo que vamos a cubrir, primero yo voy a dar una breve reseña de por qué está esta presentación. Después, una clasificación de las CDNs según la vemos nosotros. Voy a entrar en el concepto de la media naranja, ténganme un poquito de paciencia y explico qué es. Y por último, los modelos de interconexión que nosotros hemos visto en nuestros IXP y que de alguna forma cuando nos contactamos con las CDNs, es lo que les presentamos como alternativas para poder conectarse a nosotros. Bueno, esta presentación en realidad está basada en una presentación que hicimos en el CDN World Summit el año pasado, en octubre del 2014. El CDN World Summit es un evento justamente sobre CDNs que se hace en Londres, ya van seis años, ahora va a ser el séptimo año que se haga cuando se haga ahora en octubre. Y bueno, participan básicamente CDNs, en muchos casos CDNs de carriers, tanto fijas como móviles, quienes están interesados en generar nuevas CDNs. El objetivo de esto es, el objetivo de nuestra participación fue el de poder mostrar en primer lugar Lucky X en otra región, nosotros normalmente tenemos presencia en los eventos aquí de nuestra región, entonces la idea era poder ir a contar a los demás quienes somos y presentarnos como un punto ideal para desembarcar en Latinoamérica y Caribe. También llegar a un tipo distinto de CDNs, y si me dan un minuto voy a explicar por qué, y contarles a ellos los beneficios y los distintos modelos de interconexión que podrían usar para cuando desembarquen nuestros países. Yendo ahora al tipo de CDNs, en la clasificación que vemos nosotros, uno podría hacer clasificaciones de distintos tipos, vemos dos variables, digamos, aquellas CDNs que son o no dueños del contenido, y aquellas CDNs que son dueños o no de la red, y cuando digo la red hablo de la infraestructura de telecomunicaciones, ya sea la fija o la móvil. Entonces, si uno ve en estas dos categorías de las cuatro posibles combinaciones que hay, aquellos que no son dueños del contenido, tampoco son dueños de la red, lo que damos por llamar los CDN providers, llámese los Akamai, llámese los Cloudflare o los CDnetworks. Por otro lado, aquellos que sí son dueños del contenido, pero no son dueños de la red, caso Netflix, si se me permite ahí, Arturo, voy a poner a Google acá, a pesar que quizás no son en muchos casos dueños del contenido, y también tienen algo de red, pero digamos en términos genéricos los ubicamos allí. Y estas dos categorías son las que normalmente encontramos en estos eventos. y que hasta ahora, bueno, viene funcionando el relacionamiento a través de participar en el evento, el Peering Forum, las reuniones de Lucky X. Pero hay un par de categorías más que en general no las encontramos acá, son, en general son las telcos que han construido CDN, ya sea sin ser dueños del contenido, en algunos casos por optimización propia de su red, pero en otros casos para monetizar la distribución de contenido. Y después aquellas telcos que han montado sus propios servicios sobre the top. La realidad es que a las dos primeras categorías son las que creo que fuimos exitosos en poder contactarlas acá, la tercera categoría es lo que aparece en el evento al que fuimos a presentar, digamos. Y entonces, de las cuatro categorías, digamos, nuestro, desde los CXP estamos buscando a tres de ellas, ¿no? El concepto este de la media naranja, que enseguida voy a pasar a explicar. A ver, nosotros entendemos que cuando una red de distribución de contenido quiere desembarcar en un país o en una ciudad, depende, o sea, poner un nuevo nodo en un lugar que no lo tiene, considera las siguientes variables, ¿no? Por un lado, el volumen de tráfico que tiene, es una mecánica común para nosotros entregar, de hecho, lo mencionó Alejandro en la presentación anterior, nosotros tenemos nuestros listados de sistemas autónomos que intercambian tráfico en el punto de intercambio, información que suministramos, ellos hacen sus relevamientos para saber el volumen existente o preexistente antes de este desembarco, ¿no? Pero también hay, evidentemente, un potencial aumento del volumen producto del desembarco porque la mejora de la calidad de experiencia para acceder a ese contenido en general trae un círculo virtuoso que hace aumentar ese tráfico. Después, por otro lado, la variable a considerar es cómo va a ser el deployment en cuanto a los puntos necesarios de interconexión, ya sea en el corto o en el mediano plazo, o sea, cuántos nodos, si vamos a tener un único nodo, si vamos a tener múltiples nodos, de hecho, por ejemplo, Alejandro mencionó la posibilidad de tres nodos o algo por el estilo, dijo cuando estaban planificando Argentina, espero que uno sea nuestro IXP de cabase. Y bueno, después la inversión y los costos de ese desembarco para ver si tiene sentido, ¿no? Nosotros creemos que como puntos de intercambio podemos ayudar en los últimos dos puntos, o sea, tratar de minimizar la cantidad de nodos que una red de distribución de contenido necesita poner, por lo menos en el intercambio inicial y hasta que su tráfico vaya creciendo, ¿no? Que obviamente repercute después sobre la inversión y los costos de ese desembarco. Entonces, ahora voy al concepto este de la media naranja, ustedes me van a disculpar el dibujito, digamos, porque este ámbito es más técnico, pero esto es el mismo dibujito que usamos en la presentación en el CDN World Summit, porque la idea fue presentarnos a los IXP como la media naranja de la red de distribución de contenido, ¿no? Y media naranja, que en inglés el concepto es the better half, es, nada, el término es amoroso, Cuando uno encuentra a la otra parte que lo complementa exactamente, ¿no? Y así es un poco como hemos tratado de vender en el evento del CDN World Summit, ¿por qué los IXP y la red de distribución de contenido tenemos que estar juntos y generar este, digamos, matrimonio? Ahora, yendo al por qué, digamos, para una red de distribución de contenido, el punto de intercambio de tráfico es la oportunidad de poder mejorar básicamente la calidad de experiencia, ¿por qué? para los usuarios de ese contenido, obviamente, y básicamente porque ofrecemos el camino más corto entre el usuario y el contenido. La realidad que también es importante en nuestra región ser un punto de agregación de tráfico. Algunas veces la dificultad para alguna red de distribución de contenido desembarque es no encontrar el volumen suficiente. Bueno, los puntos de intercambio de tráfico, con muchos de nosotros reunidos allí y en muchos de los casos con acuerdos multilaterales, de alguna forma garantiza que el primer día hay mucha gente esperando ese contenido, ¿no? Y también deberíamos decir, y dado que es tema de agenda de la comunidad, que los puntos de intercambio de tráfico son sitios que van a respetar el tema de la neutralidad de red cuando en muchos ámbitos hoy es una discusión, inclusive en el ámbito del CDN World Summit había, yo diría, algunos detractores de la neutralidad de red, sobre todo había muchos carriers. Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que en contrapartida una red de distribución de contenido nos da a los puntos de intercambio de tráfico? También mejorar la calidad de experiencia de lo que los clientes, en este caso, de los ISPs, que a su vez son miembros del IXP, pueden obtener sustanciales mejoras por tener el camino más corto entre el usuario y los contenidos. La otra cosa que nosotros normalmente vemos es que cada vez que conectamos una red de distribución de contenido se genera un escalón que no se genera cuando conectamos un nuevo miembro ISP, un escalón de tráfico. ¿Por qué esto? Y yo creo que simplemente porque al mejorar la calidad de experiencia ese contenido de alguna forma se empieza a consumir más y aparece un tráfico adicional al que había previamente a la conexión. Por otra parte, las mejoras de costos, digamos, para los miembros del IXP es innegable porque dejar de ir a buscar ciertas cosas por tránsito, digamos, y en todo caso lo que se busca por tránsito tiene el poder de multiplicación que tienen los sistemas de caching, digamos, de la red de distribución de contenido, traen una mejora de costos. Y finalmente hace más atractivo al IXP. Lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez que tenemos una red de distribución de contenido, aparecen más ISPs queriéndose conectar, cuando aparecen más ISPs en el IXP somos más atractivos para otras CDN y así ese círculo virtuoso que se genera. Y finalmente, yendo a los modelos que presentamos y que son básicamente los tres modelos que hemos detectado que tenemos en la región, primero algunas consideraciones generales. Me da la impresión que la red de distribución de contenido antes de desembarcar se pregunta algunas cosas. una es cuántos nodos va a tener que desplegar, me refiero, pregunto algunas cosas antes para poder elegir de los tres modelos que yo voy a mencionar, presentar en los sucesivos slides. Uno es cuántos nodos voy a tener que considerar el deployment, si me voy a conectar exclusivamente al IXP con ese nodo, o si voy a querer que ese nodo sirva a más interconexiones. Y finalmente, obviamente, qué inversiones y qué costos tengo que hacer para poder atender ese volumen. Entonces, yendo ahora a esos modelos, este es el primer modelo, es el que llamamos el colocation en el IXP. Es el modelo que en general encontramos con los Google y con los Akamai. Se ve en muchos de nuestros IXP, en donde el nodo está co-ubicado dentro del IXP. La ingestión del nodo, en algunos casos, se realiza por transit. En otros casos se realiza por peering. En el caso de Google, donde vemos donde tiene presencia con otra jerarquía de caching en el país, los acuerdos de peering directamente alimentan mayormente al nodo. Pero este modelo, la problemática que tiene es que algunos de los IXP en la región no son data centers, no están preparados para ir escalando y teniendo racks y racks de SDN. Entonces, es un modelo real, es un modelo a considerar, pero quizás no aplique a todos los casos. El segundo modelo es la co-ubicación del nodo en un data center externo. Bueno, ahí está puesto un ISP, pero digamos, podría ser un data center carrier neutral. Desde el cual se llega al IXP por una red metro. Y lo que tiene en este caso de ventaja este modelo es que el nodo va a poder alimentar al punto de intercambio y quizás a otros ISPs que no están en el punto de intercambio. O sea, acá es donde juega la variable de, bueno, a ver, cuántos nodos voy a poner en el lugar que esté desembarcando y con quiénes quiero estar conectado. Este modelo, la verdad que también se ve bastante y parecería ser que es el más replicable, ¿no? Frente al otro que tiene la problemática algunas veces de la infraestructura del IXP y también la problemática es que, estando en el IXP, no voy a ver a algunos no miembros del IXP. Y por último aparece un tercer modelo que en realidad no es más que la manera de empezar. Hay algunas CDNs que miden el volumen. El volumen no parece suficiente para desembarcar, pero a pesar de eso apuestan a que esto pueda crecer una vez que desembarquen y mejore la calidad, que esto empiece a aumentar el volumen de tráfico. Entonces optan por un modelo en que simplemente están coubicando en algún ISP y simplemente compran tránsito. Entonces de esa manera ven al IXP y también en todo caso ISP es fuera del IXP. Esto de hecho algunas veces pasa sin que nadie tenga conciencia que uno tiene una CDN dentro de un data center, ni siquiera el IXP sabe de esto. Pero bueno, nosotros algunas veces exploramos desde el IXP estas alternativas porque queremos que vengan más, porque además estamos convencidos que si esta CDN tiene éxito va a pasar al segundo modelo, al presentado en el slide precedente. Así que... Bien. Bueno, y ahora para cerrar. A ver, desde el AQX entendemos que los puntos de intercambio de tráfico son la manera de tener una Internet más grande, una Internet mejor, porque podemos, los IXP podemos optimizar costos y mejorar calidad de experiencia simultáneamente. En Latinoamérica la verdad que es cada día más la cantidad de IXPs. El relevamiento que había hecho el año pasado antes de la presentación me daban 23 países con algo así como 70 IXPs. Probablemente Brasil y Argentina se llevan una buena parte de eso, pero muchos de los IXPs todavía son chicos, pero el número ya empieza a ser considerable. Entendemos que como IXPs para la red de distribución de contenidos somos un buen lugar para desembarcar este concepto medio de marketing, si quieren, de la media naranja. Y la realidad es que los IXPs entendemos que hay al menos tres modelos y estamos dispuestos a explorar más si los hubiera para poder lograr que las CDN se acerquen a nosotros y se conecten, porque estamos convencidos que hay una importante mejora de tráfico, mejora de costas y mejora de calidad cada vez que nos interconectamos. Así que con esto cierro y si hubiera preguntas, gracias. Muchas gracias Hernán. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, les invito a evaluar los modelos de conexión de CDNs a IXPs, que son muy interesantes, puede cada uno evaluar cuál es la que más conviene. Muchas gracias Hernán. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.